Bueno amigos, aquí estamos con el Honda Civic 2004 Pues les comentaba el problema de que no aceleraba, que se ahogaba, que pejaba jalones Pues aquí estamos ya, ya llevo 300 kilómetros recorridos Aquí vamos a darle start a la horita Dejamos que la bomba haga represión, porque cuando usted pone el switch, la bomba hace una compensación de presión Para poderlo arrancar Oímos y arrancó Aquí lo podemos ver arrancado ya La tapa no la tiene porque quería probar el sensor ese El del árbol de leva Le cambié el sensor de árbol de leva, de cigüeñal y seguía con el fallo Y al final voy a poner un video donde hice una limpieza de la bomba de gasolina Tiene un sedazo, el cual estaba completamente obstruido Y el problema que daba, que hacía era de que se obstruía como que fuera corriente Como que no inyectara Pero en realidad era obstrucción de la bomba de gasolina Ahí les dejo unos videos para que miren todo lo que tuve que pasar Entonces realmente no era ningún sensor de cigüeñal ni de árbol de leva Sino que era una obstrucción en la bomba de gasolina En la succión de la bomba de gasolina estaba completamente tapado Y por eso el carro hacía ese jaloneo No aceleraba Donde la computadora miraba que no había suficiente presión de combustible Eliminaba la chispa y empezaba a hacer el jaloneo Jaloneo porque se oía como que era corriente Pero es una protección que la computadora hace para que el carro se proteja Bueno aquí estamos con el Honda 2004 Honda Civic Ya le cambié dos sensores de árbol de levas Y sigue con el mismo fallón Voy a probar con este Este es usado pero es original Voy a probar con este que es del cigüeñal Porque me sigue dando el fallo que es Deja de acelerar Se atorzona No acelera Y les cuento como me queda Bueno mis amigos Aquí estoy y sigo con el problema del Honda 2004 Honda Civic Detecté de que al quitar la bomba de gasolina Este colador estaba completamente obstruido Obstruido Y vamos a cambiar el filtro de gasolina Que en otros videos que van a mostrar otros Otros colegas Este es el filtro de gasolina El cual se puede comprar y cambiar fácilmente Pero por ahorita El que estaba obstruido era El panelito este El filtro este que es donde succiona la bomba de gasolina Vamos a probarlo allí Ya habíamos cambiado El sensor de cigüeñal El sensor de eje de levas Y no mejoraba Ahorita vamos a ver que pasa Ahorita que tenemos limpio todo esto Y les contamos